y es aquí donde hemos llegado a la plaza de jua en donde al parecer aquí es donde se exprime y se extrae el jugo de esta uva especial llamada gamma y luego el producto final es llamado los de canut para llegar aquí como hacen pues a pie como le hice yo o si no pueden venirse en metro y está se llama esta la estación del metro y la otra está mucho más al norte no está tan lejos pero se llama en eso está más cerca de el muro así que tienen como que varias opciones pueden ir allá pueden ir acá varias opciones o si no se bajan en belcourt y entonces caminan todo este tramo y así van conociendo bonjour mes amis cómo están chicos cómo están cómo les va bueno creo que no es no creo que vendría siendo bonjour esta vez creo que vendría siendo bonsoir porque ahora mismo es de tarde y bueno el día anterior del día anterior del vídeo anterior y todo eso creo que sé creo que sería muy bien mejor decir bonsoir es mejor detrás de mí como ven hay una piedrita bueno esta piedrita no es tan piedrita después de todo y ahora se pregunta y entonces qué qué de importante tiene esta roca que cuál es la importancia porque porque aunque no lo crean esto es un monumento y es un símbolo un símbolo que simboliza fuerza para los leonenses y adivinen por qué porque les voy a echar una historia bien pues resulta ser que esta pequeña roquita no es de aquí no es del todo originaria de aquí por qué porque esta piedra tiene como que mucha historia ella vino arrastrada desde los alpes y debido a que tiene una composición química que la hace única y que por eso es algo muy duro es una roca muy dura ella viene directamente de los alpes vino aquí por los glaciares así de sencillo vino arrastrada sepa cómo pero llegó aquí el asunto es que mientras estaban haciendo unos trabajos de excavación de unos túneles para unir esta región con entonces se encontraron con este muchachote y le daban y le daban y le daban trabajo y nada y nada que pudieran hacer así que bueno sabes que vamos a parar esto y entonces vamos a extraer entonces lo extrajeron y aquí está el muchachote ella de cerquita se ve algo bastante interesante sacar este muchachito así no fue fácil pero lo hicieron lo extrajeron y luego lo adoptaron como un símbolo de fuerza y de perseverancia de los lioneses así es vaya símbolo bastante interesante no y de grandes proporciones y dimensiones y ya ya me la acerqué estoy completamente de pie literalmente estoy completamente de pie rodeándola y la verdad que sí 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 es un muchachote bastante responsable antiguamente esto era un departamento del municipio del ródano pues que la verdad es un barrio bastante bastante original bueno aunque creo que han cambiado un par de cositas desde hace tiempo acá pero sigue siendo muy original básicamente el río rodano está aquí mismo solamente bajas la colina y ya ya estás en el río rodano bueno el río rodano está literalmente ahí mismo o sea solamente vas al otro lado de la ciudad y miras una gran colina ya sabes que ese es jua ruso así es tal cual ok es primera vez que estoy en una estación inclinada o sea literalmente la literalmente literalmente o sea mire venimos de allá arriba de cua ruso que es la colina no tal cual y el tren venía aguantado frenado 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 hasta que por aquí y yo me quedé como que épico bueno normal simplemente es una experiencia que yo nunca había tenido miren hasta se nota la coordinación de aquí tal cual a ver miren les voy a mostrar cómo es esto de los trenes aquí en cua paquete o sea el que le siga cuajos nosotros estábamos aquí cuajos si se bajan aquí se están a la plaza pueden ver están cerca del del agro están cerca de la roca gigante el caillú y un nombre bastante peculiar y también pueden bajarse aquí en eno que están más cerca también del muro ese de la pintura súper entonces yo estoy aquí y ahora pues tengo que coger esta línea la línea metro a esta será la parada final para esta línea entonces esta quita final inicial bueno dependiendo de lo mejor no importa me bajo aquí después de aquí tengo que coger la línea del metro a que ya hay después ver cómo cómo hago la conexión hacia el otro pero básicamente es así simplemente saber dónde vas a dónde viene y todo eso a mirar e inclusive si nos cogemos la línea del metro a podemos ir aquí al par de la tête d'or madame monsieur votre attention s'il vous plaît y nos recherchons actuellement une personne disparue il s'agit d'un jeune homme de 27 ans brun cheveu court d'environ 1,80 m et de forte corpulence il est vestido d'un blouson kaki d'une casquette bleu et d'un jean bleu si vous l'apercevez merci de contacter rapidement un agent sur le quai ou par le bouton d'appel d'urgence en station entonces después de aquí mira aquí está el hotel de ville aquí es donde nosotros vamos a ir para que vean el hotel de ville y la plaza que está cerca de aquí ya después de ahí básicamente nos podemos seguir todo esto podemos caminar todo esto cordillers llegamos aquí a belcourt y si seguimos más acá llegamos a perage y de perage entonces nos encontramos por aquí cerca que está él hay cómo se llama eso el mall porque está el mall y listo inclusive aquí estaba el cof esta es la la catedral de notre dame y así es de sencillo como uno se transporta por las villas férreas de lyon en francia miren que viene el otro y ese viene pujao viene jalao y llegó el tren y se queda estancado bueno lástima que no lo puedo ver subir ya que llegó mi tren y ahora mismo las ya se van a hacer las 6 de la tarde y tengo que irme así que muchas gracias por haber estado aquí y ahora si damos por finalizado este vídeo muchas gracias por haber estado aquí ya sabes que aquí te puedes suscribir y acá te voy a dejar el vídeo anterior sin más que decir nos vemos en otro vídeo un poco a mes a mí